Michael, ¿qué pasó? Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un tonto de sufrir por tu amor ¿Qué más? ¿Llorarás? Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así Enamórate de cinco y solucionar el problema Así es, se va uno, te quedas con el otro Cuatro te consuelan, Michael Si llora, llora porque quieres, pues nadie te obliga Tu problema será Sí o sí ¿Dónde están los corazones enamorados? Y continuamos, ¿ah? ¿Dónde están los corazones enamorados, Michael? Salud, ¿vaos muchachos? Yo quiero regalarles esta canción, dice así Después del idiota Viene un nuevo amor Uno nuevecito, nuevecito Las manitos ¡Arriba! ¡Eso sí! Margariño para la solterita de esta noche ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 Para qué me buscas Tu tiempo pasó Hoy otro cariño ocupa tu lugar ¿Para qué me buscas? Te especiaste, mi amor Ahora es muy tarde Tengo un nuevo amor ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Un nuevo amor Un nuevo amor Hoy me hace feliz Un nuevo amor Un nuevo amor Hoy me hace feliz Demasiado tarde Demasiado tarde Te diste cuenta, corazón Lo que tú Lo que tú sentías por mí Con cariño para los corazones enamorados Sigue tu camino Sigue tu camino Despeciaste, mi amor Ahora es muy tarde Tengo un nuevo amor Sigue tu camino Despeciaste, mi amor Ahora es muy tarde Tengo un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Hoy me hace feliz Un nuevo amor Un nuevo amor Hoy me hace feliz ¡Eso! Ya se acabó Ya se acabó Toda mis planas Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Un nuevo amor Me hace feliz ¡Eso! Ya se acabó Ya se acabó Toda mis planas Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Un nuevo amor que hace feliz Ahora Con cariño para ti corazón ¡Feliz aniversario! ¡Las Dama de Monterrey! ¡Américo Maita! ¡Ela Pintosa! ¡Salud, salud! ¡Salud! Ahora ¡Ey! 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 ¡Una movidita! ¡Esa sí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Báilate, gózate! ¡Gózate, corazón! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! Ahora lo bailamos todos ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Ya no pueden los varones! ¡Ya no jalan, ah! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Huepa! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez, otra vez! ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! 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 ¡Quién, ese corazón! ¡Ay, qué rico! ¡Como baila Michael! ¡La cabecita, la cabecita! Mueve la cintura ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Ay, 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 muévete, 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 corazón Mueve a las mujeres Observa a las mujeres, Michael, aprende, 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 aprende ¡Y eso! ¡Y ahora dice! Una bonita canción para todos los corazones enamorados, ¿eh? Para las chicas solteras Ay, 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 vayas donde vayas, ya llegó tu vitamina Feliz cumpleaños, Michael Sírvele lleno, sírvele lleno Por tu cumpleaños, Michael Salud, vosotros Arriba las manitos todos Gracias, salud corazón Vamos a brindar por un añito más El aniversario de las plomas Salud contigo y con todos ustedes ¡Eso! Bebí la miel de tus labios Sentí el calor de tus besos Sentí la leche encendida El sabor de tus besos Pero como por tu corazón No está aquí, está lejos Pero como por tu corazón No está aquí, está lejos ¡Ay corazón! Con mucho cariño para la gente linda de Ayacucho La familia Huamaní ¿Dónde está la familia Huamaní? ¡Arriba! Ayacucho ¡Ayacucho! ¡Presente! ¡Presente! ¡Y ahora dice! Aunque me estés a mi lado Cantando Vivirás en mi recuerdo ¡Otra vez, otra vez! Aunque me estés para amarnos ¿Cómo dicen las mujeres? Vivirás en mi recuerdo ¡Que se escucha, que se escucha! Pero como por tu corazón No está aquí, está lejos Pero como por tu corazón No está aquí, está lejos En la familia Dávila El tiempo ni la distancia Harán que yo te olvide Porque los besos que me diste Me durarán para siempre El tiempo ni la distancia Harán que yo te olvide Porque los besos que me diste Me durarán para siempre ¿Cómo dice? Le está cargando, no va a poder ¡Dale duro! ¡Ese pasita, corazón! ¡La familia Mamani! ¡La familia Mamani! ¡La familia Guamaní! ¡Aguamaní! ¡Eso! 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 ¡Allá al fondo! ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Fuentecita, 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 fuentecita ¡La comida! La familia Guamaní ¿De dónde está la familia Guamaní? ¡Guamaní! 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 ¡Ahora! ¡Feliz aniversario en las ropas de Monterrey! ¡Décimo aniversario! ¡Eso sí! ¡Diez añitos! ¡Para Américo Maita, Edgar, Mendoza, Elmer Levantoy! ¡Dole Duro! ¡Pereza Aguilarro, Yuli, Joveninga! ¡La Junta Directiva 2019! ¡Eso sí! ¡Para la gente de Cerro de Pasco! ¡Cerro de Pasco! ¡Cerro de Pasco! ¡Cerro de Pasco! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡La gente linda de Huánuco! ¡Huánuco, Huánuco, Huánuco! ¡Y abajo una cajita de cerveza! ¿Y dónde está la gente linda de Ayacucho? ¡Ayacucho, Ayacucho! ¡Te quiero mucho, mucho, mucho! ¡Ella es tu paisana, eh! ¡Mis paisanos! ¡Ella es Ayacuchana! ¡Arriba, Ayacucho! ¡Por eso está presente, pues! ¡Allá! ¡Alegre como toda Ayacuchana! ¡Una boquitita! ¡Sincera como toda Ayacuchana! ¡Lo único malo que tiene es que son mentirosas! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué serás así? ¡Ja, ja, ja! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Con Kelly, con Kelly! ¡Kelly, con Kelly! ¡Kelly y Capopa! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos acostumbrando a bailar a gozar, Michael! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal!